Hola fenómenos, preparen la botana y pónganse el jersey de su equipo favorito porque estamos a punto de hablar de Home Team o jugar en casa, esto es sin spoilers Hola que tal amigos como están, espero que estén de lo mejor y como ya vieron en el título hoy vamos a hablar de una película nueva de Netflix producida por Happy Madison, la casa productora de Adam Sandler y como era de esperarse, tenía que estar a cargo de sus amigos como protagonistas y su señora esposa también, claro esta película está basada en un hecho real la protagonista Kevin James, interpretando el papel de Sean Payton Sean Payton fue un legendario entrenador un coach de los Santos de Nueva Orleans al cual suspendieron por un año después de un caso llamado Bounty Gate ¿Qué es el Bounty Gate? te preguntarás bueno, es este caso que descubrieron o se rumoraba que este señor le pagaba a sus jugadores por lastimar a los rivales entre más rivales lastimaras más te daban como bono económico ¿sabes? y le hicieron investigaciones, lo suspendieron de la NFL todo un caso es una película americana, obviamente de comedia deportiva dirigida por Charles y Daniel K-9 y protagonizada por Kevin James Jackie Sandler, Rob Schneider y Taylor Lautner a quien hemos visto en Ridiculous 6, creo y son como niños dos dentro del mundo de Adam Sandler y Ted Bloom Ted Bloom es el hijo de Kevin James en este caso o de Sean Payton está basado en un hecho real tras su suspensión se fue un año a su pueblo natal donde entrenó al equipo de su hijo su hijo tenía 12 años y nos cuenta la historia de un padre ausente que vuelve para tratar de recuperar a su familia en primera instancia pero después cuando le cae la prensa pues decide que va a ser campeón al equipo de su hijo para limpiar su imagen para limpiar su imagen porque los reporteros de ESPN y tal pues lo estaban buscando y lo estaban difamando si se puede decir así pero por lo visto eso fue real ¿no? el caso o sea que si si era culpable si era culpable eh y bueno la película está entretenida la verdad no es la mejor que haya visto está entretenida es palomera ¿vale? eh para pasar un rato es una buena opción si no tienes nada que ver si quieres ver algo nuevo y sobre todo si te gusta el fútbol americano eh pues es una gran opción yo le pongo 7 de 10 porque a pesar de ser un caso real basado en hechos reales no te cuenta la historia como tal eh sino que se enfoca más en la comedia que es pues lo de Adam Sandler ¿no? excepto con un Cody Gems que es una obra de arte eh de amantes en bruto pero si predomina mucho la comedia se nota el característico estilo de la comedia de Adam Sandler pero en cierto punto si te da como ese mensaje o te quiere dar ese mensaje de hacer lo correcto ¿no? porque bueno pues son ciertas cosas que no te voy a contar aquí pero pues te da este mensaje ¿no? de hacer lo correcto y tal es entretenida si es una gran película yo diría que no pero es es buena ¿sabes? es buena me gustó la verdad o sea me gustó te la recomiendo para contigo para pasar un rato y tal está entretenida y está mejor de lo que esperaba ¿sabes? porque vi vi el trailer y tal y dije no me llamó tanto la atención a mí me gusta el fútbol ¿no? ¿no? pero yo pensaba que iba a ser como más más seria más drama ¿sabes? pero después vi que era de Adam Sandler y pues bueno tiene sentido ¿no? pero es buena y después te pones te hace querer investigar sobre el caso ¿no? sobre sobre el coach y la verdad pues como no queriendo te da un mensaje bonito ¿sabes? o sea no es la trama principal pero te deja un buen sabor de boca esto pues aprovechando que se acerca al Super Bowl ¿no? la decidieron a estrenar ahora el Super Bowl va a ser en una semana creo desde que estás viendo este video y pues todo el mundo queremos verlo ¿no? aunque yo no le voy a los Rams ni a los Bengalis siempre es bueno ver el Super Bowl siempre está chido y va a haber un espectáculo interesante que no a todo el mundo le gusta creo que sí podrían haber hecho algo mucho mejor en cuanto a selección de talento pero se ve que promete se ve que promete y pues a ver qué tal comenta aquí abajo si ya la viste qué te pareció si la vas a ver si te gusta el fútbol si vas a ver el Super Bowl por como el deporte o solo porque te gustan ver pues los shows de mediatiempo también se vale se vale y por mi parte yo sí lo voy a ver seguramente en familia con una asada y tal entonces pues vamos a ver qué pasa gracias por tu apoyo en este canal ahora aquí abajo te dejo mis redes sociales twitter facebook instagram tiktok twitch sabes todo ahí te lo voy a dejar y por aquí te voy a estar dejando dos videos uno va a ser el último que subí otro va a ser el de si uno de estos no es el de sin spoilers te voy a dejar el de sin spoilers y un video random totalmente un video al azar que también te va a gustar o al menos eso espero ya sabes que yo soy Paul Santos y nos vemos próximamente claro que sí